Esta es la historia de un viejito picarón Él tenía dos palomitas en su paulita y una de ellas se le murió La paloma de este viejito de muy vieja ya se le ha muerto La tenía en su casita encerrada en su jaulita Mirando a su paloma quiso hacerla levantar El viejo se puso triste al ver que no se quiso parar Mirando a su paloma quiso hacerla levantar El viejo se puso triste al ver que no se quiso parar Los pajaritos caídos en el parque están unidos Los pajaritos caídos en el parque están unidos La paloma de este viejito ya no vale para nada Cuando estaba robusta y viva se comía buena empanada El viejo ve su paloma y le dan ganas de llorar Al ver que su palomita la cabeza no quiere alzar Los pajaritos caídos en el parque están unidos Los pajaritos caídos en el parque están unidos Oiga mi pana, que siento que se le murió su palomita Habla serio Lucho Moreno, déjeme decirle que la gente se equivoca La paloma de este viejito de muy vieja ya se le ha muerto La tenía en su casita encerrada en su jaulita Mirando a su paloma quiso hacerla levantar El viejo se puso triste al ver que no se quiso parar Los pajaritos caídos en el parque están unidos Los pajaritos caídos en el parque están unidos Al viejo solo le queda recordar y lamentar Con su palomita muerta ya no puede más gozar Como el viejo ya no hace nada su mujer ya lo va a dejar Con su palomita muerta solo al parque se va a sentar Como el viejo ya no hace nada su mujer ya lo va a dejar Con su palomita muerta solo al parque se va a sentar Los pajaritos caídos en el parque están unidos Los pajaritos caídos en el parque están unidos El viejo ve su paloma y le dan ganas de llorar Al ver que su palomita la cabeza no quiere alzar El viejo ve su paloma y le dan ganas de llorar Al ver que su palomita la cabeza no quiere alzar Se murió tu palomita